imagínate escuchar música y ganar dinero y en este vídeo te voy a enseñar a cómo conseguirlo así que vamos directamente en mi pantalla y vamos con el método bien este vídeo te voy a mostrar los tres pasos para dar 2.5 dólares por cada música de spotify que tú escuches antes de seguir comenten por favor en donde escuchas más tu música en spotify en youtube o en soundcloud para seguir en próximos vídeos traer un método enfocado en lo que tú me comentes así que bien seguimos y bien el paso número uno el paso número uno te voy a revelar cómo ganar hasta 12 dólares por cada canción de spotify que tú escuches y si vas a dar hasta 12 dólares aunque bueno como lo normal lo común es que te paguen menos pero te puse 2.5 pero en sí puedes ganar hasta 12 dólares para el paso número 2 te voy a mostrar cómo ganar dinero por hacer que otras personas escuchen música por ti y el paso número 3 te voy a enseñar a cómo generar esos ingresos de manera automática así que bien vamos a inventar y vamos con la primera página sí porque eso es una función de páginas simplemente sigue el paso exacto como yo te lo voy a enseñar bien vamos a la primera página es de esto vas a bajar así en google reddit y le das clic al primer link le das clic una estructura de clic más agrada en red y asegúrate bojas tú las mejores listas de reproducción de spotify aquí vas a buscar en el lupa en el paso colocar así listas de reproducción de spotify aquí le das clic y vas a caer acá y aquí con esto es lo que vamos a ganar dinero aquí en spotify playlist de red así que tienes que entrar a esta página que te estoy mostrando solo sigue el paso a paso como yo te lo voy a enseñar y antes de seguir te invito a que le des clic al botón de abajo que es en suscribirte y el que ve las notificaciones pero no te pierdas ninguno de mis vídeos estoy subiendo todos los días y ahora seguimos con el método y bien vamos a entrar acá la mejor lista de reproducción de spotify mira aquí toda esta gente que está viendo acá ya está ganando dinero por escuchar música en spotify todas estas personas ya están ganando dinero hay muchas muchas personas pero es una fusión de páginas hay que funcionar páginas para ganar sí pero bueno es algo sencillo así que simplemente sigue mis pasos ningún es que tú estés acá esta página lo vamos a dejar un momento en stand by lo vamos a dejar un momento ahí y ahora lo que tú vas a hacer es va a salir otra pestaña y en la otra pestaña vas a buscar así buscar spotify community audio exchange vas a buscar así y le da clic al primer link al primer link le das un clic una que tú le explica al primer link va a sacar acá dice encuentre soluciones con comparte ideas y debate sobre música tú le vas a hacer clic donde dice acá iniciar sesión hay iniciación ahí le das un clic una es que tú le des clic en iniciar sesión va a sacar acá y bien como pueda aquí está para que tú inicies tu cuenta de spotify si no tienes una cuenta de spotify si no lo tienes todo lo bajas un poco y le da clic aquí donde dice regístrate en spotify no tienes cuenta ahí está ahí está no tienes una cuenta registra tenés por fin ahí le das un clic una estructura de subliga y te registras como cualquier otro registro suelo colocar tu nombre tu correo electrónico y vamos a atacar spotify community de una ejecución se saca vas a dejar un momento aquí también están en tu cuenta un momento para la vamos a utilizar pero un momento déjala y que ahora vamos a ingresar a otra bueno a otro sitio web así que va a salir otra pestaña y en otra pestaña vas a buscar así son play más o gran son play y le haz clic el primer al primer enlace y hacer un clic una es que tú le explica el primer enlace más graca ayudamos a los artistas musicales a tener éxito bien esta página lo que hace es que artistas que no son conocidos que recién están comenzando que son poco conocidos lo que les ayuda esta página es que los hacen más conocidos o sea hace que más gente escuche la música de sus artistas que son pocos conocidos así que nosotros vamos a usar esta música porque me quiero que tengas claro que nosotros vamos a ganar dinero mientras más gente escuche nuestra música ahora de música nosotros vamos a hacer en spotify una playlist una música vamos a hacer play de música y mientras más gente escuches esa música vamos a ganar más dinero ok así que tenemos que escuchar música para seleccionar una buena música y hacer un buen playlist un buen playlist y ese playlist que hagamos nosotros vamos a subirlo y tenemos que hacer que mucha gente lo escuche y mientras más gente escuche esa música de ese playlist que hemos creado más dinero vamos a ganar así que presionamos en esta página que son play y esta página ayuda a los artistas musicales aquí bueno sean más conocidos así nosotros no somos artistas pero bueno este vamos a usar esta página para que bueno nuestra lista de reproducción sea más conocida y bueno más gente lo escuche y así ganemos más dinero pronto el propósito voy a enseñar cómo tú lo vas a hacer así que bueno para una actitud en esta página no va a tener un momento ahí no pero ahora ya sabes para decir esta página y ahora vamos con esta página y esta página es muy muy importante no puedo subir esta página tienes que entrar a google y un corazón artist punto youtube punto com vas a buscar así y le va a hacer clic al primer link el primer día se le hace un clic una actitud explica el primer link va a ser a sacar acá con poder y sacan youtube for artes y tú le vas a hacer clic donde dice lista de éxitos y estadísticas mira ahí donde está mi cursor ahí le vas a dar un clic una actitud es un clic ahí va a sacar a la tendencia musicales y va a ser scroll va a ser es pero vas a bajar un poco vas a bajar un poco y cuando tú bajes vas a esta parte mirando por ejemplo bajado y como poder sacar los nuevos ranking de youtube canciones más populares en todo el mundo canciones más populares en eeuu bien lo que nosotros vamos a hacer es vamos a estas canciones populares para armar nuestro playlist y vamos a hablar con las canciones más populares en todo el mundo o puedes hacerlo con las canciones más populares en estados y yo te recomendaría con las canciones más populares en estados unidos porque bueno si gente eeuu te ve más dinero vas a ganar no pero en sí ya sea cualquier persona cualquier parte del mundo vas a ganar dinero pero si en eeuu más dinero ganas así que usa esta música de eeuu por ejemplo esta que dice acá no es aquí está 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 esa música reguna que tengas estos nombres ya va a saber qué músico ser en tu playlist spotify que tú vas a usar así que anota esta música o tenga y abierta en esta pestaña y ya vas a tener en cuenta que esta va a ser la música que te va a hacer ganar dinero ahora no pongas sobre esa música no porque si no no te va a funcionar el método no te va a funcionar claramente vas a poner esta música que es conocida pero tenemos a tener que poner otra música que con la otra música es la cual te va a hacer ganar dinero esta música donde va a ser ganar dinero pero esta música te va a ayudar porque cuando las personas estén busquen por ejemplo estén viendo tu lista de reproducción van a ver esta música yo la conozco esta música yo la conozco va a escuchar tu música y aquí bueno con esta música de lista de reproducción que tú hagas no vas a ganar nada de dinero no pero lo que vas a hacer es que la gente escuche esa música y luego la siguiente música que sigue ahí le pones la música que te va a hacer ganar dinero luego vienes pones otra música que está conocida para que la gente le dé clic y escuche tu música la música que le gusta música es conocida y cuando termine de escuchar esa música que le gusta que es conocida va a seguir la siguiente canción y la siguiente canción no sólo música conocida pero esa música es la que te va a hacer ganar dinero así que así es cómo funciona la estrategia va a ser tu playlist en spotify vamos a usar música conocida música famosa no que mucha gente o música en tendencia que mucha gente lo escucha y luego es ir metiendo algunas músicas que no son conocidas pero esas pocas músicas te van a hacer ganar dinero quiero te voy a mostrar dónde vas a conseguir esas músicas que no son conocidas que te van a hacer ganar dinero ahora te lo voy a mostrar pero es muy importante que usas esta página de youtube que aquí te dicen las músicas que están en tendencia así que esta música la vamos a usar pero recuerda no todo sino una parte para atraer usuarios y una gestión atraídos le vamos poniendo algunas cuantas músicas que no son conocidas que nos hagan ganar dinero pero ahora tú vas a dejar esto aquí en stand-by porque tienes que tener en cuenta las músicas que vas a usar y ahora va a salir otra pestaña y en otra pestaña vas a bajar así play list así como lo hace en pantalla lo buscas y le va a hacer clic a la primera link a la primera clase le vas a dar un clic una vez que tú le des clic al primer link va a ser acá y nos vamos a acá donde dice para curadores acá dice creadores de listas de reproducción de spotify aquí creadores de listas de reproducción de spotify ahí le vas a dar un clic una es que tú lees un clic ahí y ya estamos muy cerca a ganar dinero una que tú le explica y porque va a sacar a casa página pero donde es que tú caigas acá va a ser scroll vas a bajar un poco vas a bajar vas a desplazarte un poco hacia abajo y os agrada como poner y sacar pagado por revisión los curadores de listas de reproducción calificados pueden ganar hasta 12 dólares por revisión de canciones vamos a ganar 12 dólares por revisar hasta recuerda que es hasta no quiere decir con 12 dólares quiere decir hasta 12 dólares que es lo máximo que te puede pagar hasta 20 dólares por revisar una canción los pagos son instantáneos solicite un pago en cualquier momento pagamos directamente a su cuenta bancaria te agapar a tu cuenta bancaria vamos un poco más abajo y se apoyan los artistas independientes ayuda a los artistas nuevos y futuros proporcionando comentarios sobre su música no te agapar por hacer que esta gente se haga más conocida para apoyar a los artistas y descubre nueva música no descubre nueva música de artistas independientes para tu visita de reproducción así que esta música aquí en esta página de playlist push ganar música y esa música es la que te va a hacer ganar dinero simplemente de revisar la esa música debe hacer que esa música más gente lo escuché que se expanda y por eso vas a ganar dinero y si tuviera jesús va a ser un poco difícil que iba a que mucha que gente escucha esa música pero bien con estrategia que te puede mostrar se hace mucho más fácil porque vas a poner la música que no es conocida con la música que es conocida no para que así más gente lo escuche pero tú vas a abrir ahora otra pestaña y vas a buscar eso eso es importante también que tú busques mira playlist punto donde lo buscas así y le explica el primer link al primero más y le das un clic una vez que le explica el primer enlace te va a aparecer esto playlist punto net de acá tú vas a poder poner tu lista de reproducción de spotify tu lista que has creado de spotify de varias canciones vas a colocarlo aquí porque aquí entra mucha gente que le gusta escuchar música gente que escucha música así que personas van a escuchar tu lista de reproducción de spotify va a escuchar la música conocida que tú expuesto y también colócale en tu lista de reproducción de spotify colócale música que no es conocida pero la música que te va a hacer ganar dinero de playlist push pero bien recuerda que lo puedes hacer con esta página que te va a ayudar a tener más visitas o sea más gente que escuche tu música también lo vas a hacer con esta página que tenemos al principio que es red que no aquí en esta página de que te mostré de red y vamos a irnos por ejemplo más abajo mira si te sale en inglés recuerda que lo puedes dar clic en el botón derecho a traducir a español no para que sea en español pero vamos abajo y mira como poder aquí hay mucha gente que publica su lista de reproducción de spotify mira hay mucha gente que publica mira por ejemplo acá no publica solicitar porción hay mucha gente porque porque publica mucha gente porque esta gente muchos de ellos están haciendo este método muchos de ellos quieren que escuche su lista de reproducción para que ellos ganen dinero así que tú vas a usar esto igualmente vas a publicar acá porque aquí hay tanto personas como publican como también hay gente que les gusta escuchar música así que vas a aprovechar este tráfico o sea toda la gente que está acá para publicar su lista de reproducción acá en esta página que te mostré también utiliza esta página que te mostré después fake community porque aquí en la comunidad spotify mucha gente comenta me lo comenta cuando se dice reproducción también su actitud y ser producido de spotify para que más gente te escuche también aquí en esta página página que te mostré son dos play también incluso también en esta página que bueno en la página son play y la última página que te mostré que era esta playlist punto de no para que sin más gente escuche la música y así tú más dinero ganes no puedo ponerte van a pagar por esto por revisar música los pocos son instantáneos para apoyar a los artistas no a los artistas independientes ya que cuando esta página de playlist pues nada porque los artistas que son poco conocidos le hicieron a playlist pues quiero que más gente escuche mi canción quiero que me hagas más conocido que más gente escuche mi canción me paga playlist push y play push es el intermediario esa persona como tú como yo y quiere ganar dinero así que nosotros ahí entramos queremos ganar dinero así que hacemos que esa música sea escuchada y feliz push nos va a pagar un porcentaje de lo que los artistas poco conocidos le paguen a ellos no es y como gana esta página de playlist pues es intermediario así que nosotros tenemos que hacer que mucha gente escuche esta música no tenemos que revisarla así que mucha gente bueno comente escuche la música los artistas uno que no que se hagan más conocidos y por eso nos van a pagar dinero y el dinero que nos van a pagar de forma instantánea de forma rápida así como tú ganas dinero en spotify y ven hasta aquí fue este vídeo si te gustó te invito a comenzar aquí en mi blog y si dices jesús todo está tu blog el blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y voy a decirte que aquí acabo de subir un nuevo blog post 1 1 cosa que mi blog el día de ayer lo subí bueno el día de hoy sigue si quieres verlo lo puedes encontrar en el link en la descripción de mi vídeo está mi blog le hace un clic ahí y va a sacar y voy a estar subiendo igual continuamente aquí en mi blog no estar subiendo entre dos o tres veces por semana y hasta aquí fue este vídeo de youtube y ya nos estamos viendo en el siguiente